Pues ha sido un poco fruto de una conferencia que me invitaron en Bucarest en el mes de marzo y estuve compartiendo un poco el trabajo que hacemos desde Macom dentro del laboratorio de neuromarketing tanto el de Valencia como el de Alcoy. Compartí un poco las experiencias con un grupo de empresarios en Bucarest que me solicitaron hacerlo y fruto de esa conferencia pues una persona del equipo de L'Oreal se acercó a mí después de la conferencia y nos dijo que precisamente le había apasionado la forma que podíamos por primera vez en la historia del marketing medir las emociones de los clientes a través precisamente de toda la biometría que utilizamos en neuromarketing. Y aceptamos el proyecto, nos desplazamos dos personas del equipo y llevamos a cabo un experimento social que ha sido la verdad que ha sido fantástico, ha sido muy enriquecedora tanto a nivel profesional, investigador como personal de ver precisamente acompañamos a un grupo de mujeres, les pusimos la biometría, entonces acompañamos a un grupo de mujeres en un paseo cotidiano por las calles de por el centro de Bucarest. Entonces medimos todas esas emociones, las pusimos a través de biometría, las medimos, las analizamos y luego con un equipo de psiquiatras y psicólogos evidentemente se trabajó toda esa información para que al final reviertan un resultado que es la mejora de la vida de las personas con ese problema gracias en este caso a Vichy y a la parte de Macomb que hemos ayudado a traducir esas emociones que sentían igual no sabían expresar. Hemos disfrutado muchísimo a nivel, para un investigador o un docente es un proyecto que enorgullece y para la universidad también pensamos que es un pasito, un pasito humilde pero en la dirección correcta y la verdad que ellos han quedado también muy contentos en el sentido de que hemos podido tangibilizar y cuantificar de forma científica porque al final tenemos que ir siempre basados en un tema académico con rigor, con ciencia y la verdad que nos han dicho que esto sin duda es el primer proyecto de una colaboración porque su marca, en este caso Vichy, trabaja siempre en esa línea, trabajar las imperfecciones y demás, entonces seguro que vamos a hacer más cosas en el futuro y nosotros encantadísimos por supuesto. Lo que hicimos en este caso en Rumanía fue medir las experiencias de varias chicas en el día a día, en experiencias cotidianas como caminar por la calle ya que la teoría de Vichy era que estas chicas se iban estresando, iban acumulando emociones negativas y que ellos podían hacer algo para solucionar eso con los productos de Vichy, entonces fue un experimento en dos partes, en la primera parte estas chicas salieron por la calle con unas gafas que grababan todo lo que ellas estaban viendo para poder permitirnos a nosotros ver desde su punto de vista lo que experimentaban, cómo la gente las miraba, si ellas bajaban la vista cuando se encontraban con alguien y toda esta clase reacciones y al mismo tiempo les estábamos midiendo el ritmo cardíaco y la respuesta galvánica de la piel que es este aparato que tengo aquí conectado y esto nos permitía medir el nivel de emoción que estaban sintiendo, ya luego trabajando sobre la memoria emocional de toda esta experiencia en calle les medimos con la electroencefalografía que lo que hace es traducirnos las ondas cerebrales de ellas y traducirlo en seis emociones básicas, desde estrés, atención, emoción y nos permitió ver más allá ese nivel de emoción que ya habíamos medido aquí, lo que habíamos podido ver en la experiencia en calle realmente que era cada una de esas emociones, o sea es una emoción alta pero era positiva o negativa en la mayoría de los casos era negativa, también lo contrastamos con tecnología de face coding que lo que hace es medir los micromovimientos de los músculos de la cara y traducirlos también en emociones básicas, ya de esto hablamos de felicidad, tristeza, rabia y cualquier emoción básica nos traduce en una serie de emociones, entonces lo que nos dimos cuenta era que cuando estas chicas se encontraban con gente en la calle, iba creciendo el nivel de estrés, o sea la línea de la respuesta galvánica fue siempre creciente, al igual que la de lo que medimos con la electroencefalografía de estrés que comenzó casi en cero y terminó en uno de los valores máximos que podemos medir y aparte que cuando las miraban entonces bajaban la mirada al suelo y sentían tristeza yo creo que desde el punto de vista docente tiene como dos aristas de importancia uno que realmente estamos aplicando lo que estamos enseñando en clase, o sea que le estamos viendo día a día nuevas aplicaciones al neuromarketing y por otra parte que lo estamos aplicando con empresas grandes entonces lo que le transmitimos a los alumnos en el aula es lo que está en el mundo empresarial o sea no lo que está en los libros que también es muy importante pero aparte como esa teoría le están aplicando las empresas para tener éxito hemos trabajado con L'Oréal en una de sus divisiones, una de sus marcas que es Vichy el proyecto consistía en analizar cómo se siente un consumidor cuando tiene un problema en este caso es un problema de salud que le afecta a su entorno los protagonistas de este proyecto eran personas que se habían afectado escutáneamente en problemas en la piel de la cara y sentían una determinada presión social cuando se fijaban en ellos bien, gracias al neuromarketing que es la combinación o la unión de la neurociencia con el mundo del marketing podemos analizar la influencia de los estímulos externos en las emociones de los consumidores de esta manera tenemos claro el comportamiento del consumidor y analizamos las experiencias que está viviendo y el cómo le influye su día a día de manera que las marcas pueden ofrecer a estos consumidores nuevos productos o servicios que ayudarán a que estas emociones sentidas por los estímulos externos sean totalmente positivas en el equipo de investigadores que se desplazaron a Rumanía a realizar el proyecto de neuromarketing es un grupo de profesionales metidos tanto en el nivel de docencia como a nivel de investigación que forman parte del cuadro docente e investigador de MACOM Máster en Dirección de Marketing y Comunicación Empresarial de la Universidad Politécnica Valencia tanto en sus ediciones de Valencia como en alcohol tenemos dos laboratorios de neuromarketing ubicados en cada campus y de esta manera trabajamos en el día a día en proyectos como Vsol, Interprovedor de Mercadona, Educa, Borràs, la empresa juguetera, Grupo Mustang y en estos momentos con L'Oreal en la división de Vichy lo que hacemos además es vincularnos a los estudiantes porque les ayudamos a ser innovadores en sus proyectos tanto de grado como de máster y hemos creado dos grupos de generación espontánea les hemos apoyado para crear esos dos grupos uno de ellos está ubicado en el campus de Alcoy y es un grupo especializado en neuromarketing y el segundo grupo que está en la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Politécnica Valencia en el campus de Vera se denomina Inteligencia de Mercado donde combinamos neuromarketing y marketing digital MACOM como programa máster con un perfil profesionalizante ya lleva nueve ediciones estamos ya trabajando en la novena ya estamos preparando la décima además con nuevas intensificaciones en neuromarketing y marketing digital y está dirigido a formar profesionales del mundo del marketing a nivel de estrategia de mercado y de comunicación tanto empresarial como neuromarketing como comunicación digital el perfil de los estudiantes cuando ya han acabado son mandos intermedios y directivos de departamentos de marketing y comunicación la verdad es que ahí jugamos muy bien con las ganas de comerse el mundo que tienen los estudiantes recién egresados junto con mandos intermedios o directivos que están formando parte del mismo grupo con lo cual vemos las nuevas maneras de trabajar versus las maneras tradicionales y como entre ellos se integran y generan nuevos modelos de trabajo es un máster que desde su nacimiento ya se integró con el tejido empresarial empezamos con sectores industriales clave en la comunidad valenciana y a día de hoy trabajamos con empresas industriales grandes marcas y empresas de servicios e incluidas agencias de comunicación para los que estamos disfrutando y gracias a todos los momentos dentro de nuestros pequeños en la comunidad valenciana Gracias por ver el video.